El día sábado, amanecer domingo, se nos presentó un hecho en el municipio de Pore, donde en una riña pierde la vida el señor Carlos Alberto Vélez Montoya. En una riña, en un tema de intolerancia allá en el municipio de Pore, dentro de los diferentes apoyos que se envían a los municipios y despliegue institucional para el fin de semana, se dispuso un refuerzo para el municipio de Pore, estaban haciendo las labores en horas de la madrugada, acompañando los cierres y demás, de forma la comunidad avisa de una situación de riña que está presentando en el sector. Llegan nuestros personal de apoyo junto con el personal de la estación de policía, observan a una persona atendida ahí en el sector, se le prestan los primeros auxilios, que es transportada en un vehículo institucional hacia el hospital del municipio de Pore, quien posteriormente fallece por la gravedad de la lesión, y se logra la captura del agresor como tal. Entonces, tenemos el capturado del agresor de este caso, una persona de 20 años, residente también en el municipio de Pore. ¡Gracias!